El ajo, Allium sativum, es una planta que ha sido valorada durante siglos no sólo por su capacidad para realzar el sabor de las comidas, sino también por sus numerosas propiedades medicinales. Considerado un superalimento, el ajo ha sido utilizado en diversas culturas como remedio natural para tratar una amplia variedad de condiciones de salud. Desde sus orígenes como planta medicinal en la antigua Grecia hasta su uso actual en la medicina moderna, el ajo ha demostrado ser un ingrediente esencial en la promoción de la salud y el bienestar. Historia y uso tradicional del ajo El ajo ha sido cultivado y utilizado en la medicina tradicional desde hace más de 5,000 años. Los antiguos egipcios, griegos y romanos lo valoraban por sus propiedades curativas. Se creía que el ajo proporcionaba fuerza y resistencia, y era consumido por soldados y obreros para mejorar su rendimiento físico. En la medicina tradicional china e india, el ajo se ha utilizado durante siglos como tratamiento para problemas respiratorios, digestivos e infecciones. Componentes activos del ajo Los beneficios del ajo para la salud se deben principalmente a sus compuestos activos, que incluyen alicina, sulfóxidos de cisteina y antioxidantes. Estos compuestos tienen potentes propiedades antiinflamatorias, antioxidantes y antimicrobianas que contribuyen a sus efectos terapéuticos. Alicina La alicina es el compuesto más conocido del ajo, y se libera cuando el ajo se pica, tritura o mastica. Es responsable de su característico aroma y sabor. La alicina tiene potentes propiedades antimicrobianas y antioxidantes, y ha demostrado ser eficaz contra bacterias, hongos y virus. Sulfóxidos de cisteina Estos compuestos de azufre son responsables de muchos de los beneficios para la salud del ajo. Ayudan a reducir la inflamación, mejorar la circulación sanguínea y proteger el corazón. Antioxidantes El ajo es rico en antioxidantes como los flavonoides y la vitamina C, que ayudan a combatir el daño celular y el envejecimiento prematuro. Los antioxidantes neutralizan los radicales libres en el cuerpo, que son moléculas inestables que pueden dañar las células y contribuir al desarrollo de enfermedades crónicas. Beneficios para la salud del ajo 1. Fortalece el sistema inmunológico El ajo es conocido por su capacidad para fortalecer el sistema inmunológico. Sus compuestos activos ayudan a estimular la producción de células inmunitarias y mejoran la respuesta del cuerpo a las infecciones. El consumo regular de ajo puede reducir la gravedad y duración de los resfriados y otras enfermedades respiratorias. Estudios científicos Un estudio publicado en Advances in Therapy encontró que las personas que tomaban suplementos de ajo durante 12 semanas tenían un 63% menos de probabilidades de resfriarse que aquellas que tomaban un placebo. Además, aquellos que se resfriaron experimentaron síntomas durante un 70% menos de tiempo que el grupo de control. 2. Promueve la salud cardiovascular El ajo es beneficioso para la salud del corazón y puede ayudar a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Sus compuestos de azufre ayudan a mejorar la circulación sanguínea y a reducir la presión arterial. Reducción de la presión arterial El ajo actúa como un vasodilatador, relajando los vasos sanguíneos y mejorando el flujo sanguíneo. Varios estudios han demostrado que el ajo puede reducir la presión arterial en personas con hipertensión. Colesterol y triglicéridos El ajo también ayuda a reducir los niveles de colesterol LDL, colesterol, malo, y triglicéridos en sangre, lo que disminuye el riesgo de aterosclerosis y enfermedades cardíacas. Según un estudio publicado en el Journal of Nutrition, el consumo regular de ajo puede reducir el colesterol total y los triglicéridos en un 10-15%. 3. Propiedades antimicrobianas El ajo tiene propiedades antimicrobianas que pueden combatir una amplia variedad de patógenos, incluidos bacterias, hongos y virus. La alifina, en particular, ha demostrado ser eficaz contra bacterias resistentes a los antibióticos. 4. Infecciones bacterianas y fúngicas El ajo se ha utilizado tradicionalmente para tratar infecciones bacterianas y fúngicas, como el pie de atleta y la candidiasis. Un estudio realizado por el Journal of Antimicrobial Chemaderapii encontró que la alifina tiene un efecto antibacteriano significativo contra las bacterias resistentes a los medicamentos, como Escherichia coli y Staphylococcus aureus. 4. Propiedades antiinflamatorias La inflamación crónica es un factor contribuyente en muchas enfermedades modernas, incluidas las enfermedades cardíacas, el cáncer y la diabetes. El ajo contiene compuestos antiinflamatorios que pueden ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo. Reducción de la inflamación Un estudio publicado en Food and Chemical Toxicology encontró que el ajo puede reducir la inflamación al inhibir la producción de citocinas proinflamatorias. Esto puede ser beneficioso para personas con enfermedades inflamatorias como la artritis reumatoide. 5. Propiedades antioxidantes Los antioxidantes en el ajo ayudan a proteger las células del daño oxidativo y a combatir el envejecimiento prematuro. Al neutralizar los radicales libres, el ajo puede ayudar a prevenir el daño celular y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. 6. Prevención del daño celular El consumo regular de ajo puede mejorar la capacidad del cuerpo para combatir el estrés oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades relacionadas con el envejecimiento. Un estudio publicado en Fitotherapy Research encontró que el extracto de ajo envejecido puede aumentar los niveles de antioxidantes en el cuerpo y mejorar la función cognitiva. 6. Mejora la salud digestiva El ajo es beneficioso para la salud digestiva y puede ayudar a mejorar la función intestinal. Sus propiedades antimicrobianas ayudan a mantener un equilibrio saludable de bacterias en el intestino. 7. Alivio del síndrome del intestino irritable El ajo puede ser útil para aliviar los síntomas del síndrome del intestino irritable al reducir la inflamación y mejorar la digestión. Además, la fibra presente en el ajo actúa como prebiótico, alimentando a las bacterias beneficiosas en el intestino y mejorando la salud digestiva general. 7. Potenciales efectos anticancerígenos Varios estudios han sugerido que el ajo puede tener efectos anticancerígenos y ayudar a reducir el riesgo de ciertos tipos de cáncer, incluidos el cáncer de estómago, colon y esófago. Los compuestos de azufre en el ajo pueden inhibir el crecimiento de células cancerosas y reducir la formación de tumores. Investigación sobre el cáncer Un estudio publicado en Cancer Prevention Research encontró que el ajo puede reducir el riesgo de cáncer de estómago en un 50% y el riesgo de cáncer colorectal en un 30%. Los investigadores sugieren que los compuestos de azufre en el ajo pueden interferir en la proliferación de células cancerosas y prevenir la formación de nuevas células cancerosas. Cómo incorporar más ajo en tu dieta Incorporar más ajo en tu dieta es fácil y puede mejorar tanto el sabor de tus comidas como tu salud. Aquí tienes algunas formas de incluir más ajo en tus comidas diarias. Cocina con ajo fresco Añade ajo picado o triturado a tus salsas, guisos, sopas y salteados para mejorar el sabor y obtener sus beneficios para la salud. Prepara aceite de ajo Infusiona aceite de oliva con ajo para utilizarlo como aderezo para ensaladas o como base para cocinar. Utiliza ajo en polvo El ajo en polvo es una forma conveniente de añadir sabor y beneficios del ajo a tus comidas. Consume suplementos de ajo Si prefieres no consumir ajo crudo, puedes optar por suplementos de ajo, que están disponibles en forma de cápsulas y tabletas. Conclusión El ajo es un alimento poderoso con una amplia gama de beneficios para la salud. Desde fortalecer el sistema inmunológico hasta proteger el corazón y combatir las infecciones, el ajo es un ingrediente esencial en una dieta saludable. Incorporar más ajo en tu alimentación diaria puede mejorar tu salud y bienestar general. Así que no dudes en añadir un poco de ajo a tus comidas para aprovechar todos sus beneficios. Si te ha gustado el vídeo, déjame un like, comparte con tu familia y amigos. No olvides suscribirte.